Para tumbar gallo cabo, tienen que pagar muy caro Dice con una sonrisa aquel lupillo delgado Del rancho de Coacoyoli, del estado de Durango De la sierra de Durango, mucho valiente ha salido Entre ellos se encuentra Lupe, por valiente y exibido No es su nombre dejado, yo se bien lo que le digo Por Mexicali, Arizona y también por California Son las partes que el radica, trabajando su cosa El nunca trae compañero, solo su linda pistola Trae una cuarenta y cinco, una linda copa de oro Es la que cuida su vida y lo saca de apuro Siempre la lleva con él, la quiere más que un tesoro Las armas y las mujeres, son parte de su atraición Con una mujer bonita, se le alegra el corazón Con un arma en la cintura, se siente con más valor En una que llene roja, se despiella un amigo Que Dios los proteja todos, y a mi esposa y mis hijos ¡Ay los estamos mirando! Le dice el compa Luquillo Que Dios los proteja todos los que se han perdido Gracias.